Apple es una de las marcas más exitosas en cuanto a celulares se refiere, y es que año tras año suele estar en el top 3 de las marcas de celulares más vendidas. Sin embargo hay cierta línea de iPhones que fueron todo un fracaso, y en este video vamos a estar hablando acerca de este tema. La línea de iPhones de la cual estaremos hablando es nada más y nada menos que los iPhone mini, y esta línea fue presentada por primera vez en el año 2020 con los iPhone 12. Y es que los iPhone 12 tuvieron 4 modelos, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro, el iPhone 12 Pro Max, pero también un modelo mini el cual era básicamente un iPhone 12 normal pero un tamaño bastante más reducido con un panel de 5,4 pulgadas respecto a los 6,1 de su versión normal, y claramente con menos batería. Este iPhone parecía ser una opción atractiva para ciertas personas que extrañaban los teléfonos realmente compactos como el iPhone 5, y es que en efecto este era un iPhone que estaba bastante bien para este tipo de personas. Y es que aparte del tamaño y la duración de baterías, este iPhone 12 mini no presentaba ningún otro recorte respecto al iPhone 12 normal, y es que era exactamente igual de potente, la pantalla era más pequeña pero de exactamente la misma calidad, y las cámaras eran idénticas. Y sin lugar a dudas con este teléfono lograron hacer un teléfono compacto pero muy completo 100% de gama alta. El problema es que desde hace unos años son realmente pocas las personas que buscan un teléfono realmente compacto. A la mayoría hoy en día les gustan los teléfonos más grandes, además incluso para muchos amantes de teléfonos compactos este iPhone 12 mini ya era demasiado pequeño. Esto aparte de que la duración de batería era bastante mala. Es por esto que el iPhone 12 mini terminó siendo un fracaso en cuanto a ventas, al menos a comparación de lo que normalmente se vende a los teléfonos de Apple. Y es que las ventas del iPhone 12 mini tan solo representaban un 5% de las ventas de la línea iPhone 12, lo cual era mucho menos de lo que Apple esperaba ver con este equipo. Pese a las pocas ventas, Apple volvió a intentarlo el año siguiente con el iPhone 13 mini, entregando el mismo concepto de ser un iPhone idéntico al normal pero más pequeño y con menos batería. Pero tal y como era de esperarse, este iPhone 13 mini también fracasó, teniendo tan solo un 3% de las ventas totales de la línea iPhone 13. Demostrando que son muy pocas las personas a las que este teléfono les convencía, ya que actualmente la mayoría buscan teléfonos más grandes. Así que en definitiva los iPhone mini fueron todo un fracaso por parte de Apple. Ahora, lo curioso de este asunto es que luego con los iPhone 14 y iPhone 15, Apple reemplazó los mini por versiones Plus, los cuales también fracasaron. Esto a pesar de ser teléfonos que representaban completamente lo contrario de las versiones mini. Y si quieren, en un próximo video les explico más a fondo el por qué las versiones Plus también fueron un fracaso. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y comenten si ustedes tieron o tuvieron ya sea el iPhone 12 mini o iPhone 13 mini. ¡Gracias!